¡Suscríbete! y otra vez se repitió y no lo puedo creer que hay no se me agüite perdón ¡Vámonos! Primo, ¿a dónde vamos? ¿a dónde vamos? ¡San Antonio! ¿a dónde vamos? ¿a dónde vamos? ¿qué vamos a hacer? Vamos a grabar Próximamente saldrá para todos los seguidores de la Fiera de Unidad ¡Es todo! El DJ se nos quedó dormido a ver ahí nomás a dormir a dormir a dormir y mi bebito que tus sueños sean siempre amor, cariño y paz te r aras digamos, aquí es el estudio del señor amón González Mora Vamos a grabar rolitas ¿Dónde está jodido güey? Se va a hacer lo de la caneta asada Claro que se tiene que hacer ¿Qué plan es ahí? No hombre, es que estamos echándole ganas Puntos a grabar a la fiera dióginaca Imperial, maio Encelé fotos así Que nunca nos avisaron que se había cancelado ¿Te acuerdas? Llegamos y luego ¿Quiénes son ustedes? Si se canceló el baile y luego la señora No, le digo, vendemos taquitos y ven otros Si, no, no Si, la maquillamos, ¿dónde nos van a poner? Digo, ¿dónde los tacos? Pero se quedó así como que Si se la creyó Si, la maquillamos, ¿dónde los tacos? Que hay que ir a la segunda ¿Qué pasa, primero? ¿Qué pasa, primo? DeepBee Studios, vamos a grabar Nuevo material Ahí para que lo esperen Próximamente, así que vamos a echarle ganas A ver que sale de aquí, compadre Saludotes Sabes que quiero mover el micro, güey, pero Está bien pesado, güey, la pinche madre Tiene como un Saco de cemento A ver, güey Échale Es porque no se caiga, güey Igual sí Primero A ver, man 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 Ahí va Ahí va, esto se llama Nuestro secreto será Compa Oscar Regino Muy bonito rolar No, no, no Ya, güey Ya, güey Ya, güey Ya, güey ¿Ya? No, no, no Ya, güey Y con el güero, claro que sí Terminando por ahí el primer día de grabación De los mando besito, espérenos por ahí muy pronto Afero que nada, 2018 Esperamos contar con todo su apoyo, así como hasta ahorita siempre nos han apoyado Estamos muy agradecidos con cada uno de ustedes Saluditos y un abrazo muy fuerte a cada uno de ustedes Chiflas con madre ¿Se nota que está chiflando? Chiflas con madre Oiga, no va a faltar que el fin de semana ya Que no veo como que la primera vez que estaba aquí chiflando En el puesto de la chiflau Cuando vuelves a la chifla, tienes que ir más rápido Sí Porque estás detrás de atrás Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video.